Hola a todos, como pa' aquí estamos en el duodécimo capítulo de los Sims 4, el reto del vagabundo, pa' quien no lo sepas, el capítulo número 12 y nos habíamos quedado con que Daniela iba a pasar la noche en casa de Clara no sé qué demonios hace con el teléfono jugar a un juego, Daniela, pero si, o sea, es necesario que estés viendo la tele, te pongas delante de la pobre niña, que es la única que nos cae viendo es esta familia y le tapes la tele, que estás llenando tranquilamente sus cereales nuestros cereales, ay que me encantan los cereales, de verdad en serio, no ver canal, o sea, siéntate siéntate a verlo un rato, charla con esta gente, aunque no te caiga bien pero necesitas socializar, necesitas pasarlo bien con esta familia que es la única que te quiere de momento o por lo menos que te permite entrar en su casa aunque a veces te intentan echar, pero yo sé que lo hacen con cariño no sé oh Dios mío, todo el mundo se ha esparcido de repente ¿qué ha sido esto? ¿qué? ¿bomba? ¡ah, no! pese digo, aquí va a explotar una bomba ¿qué demonios es este ruido? todavía no me había fijado de que estaba esto y Daniela, que haces coqueta o sea, ¿con quién te has puesto ahí tiernecilla? explícamelo, porque yo no lo entiendo ganar 50 en propina de qué ¿in propina de qué, hija mía? mira, aprovecha todavía hazme caso, Daniela aprovecha todavía que es más o menos temprano por así decirlo, son las 9 pero no hay gente durmiendo en la casa y la niña está jugando aquí, Dios mío de mi alma para eres un mono, chaval pero vamos a ver la genia de la música ojo al dato, ¿eh? lo suyo no era la música lo suyo era llevar la música pero no tocarla porque, Dios mío la verdad es que a mí me hubiese o sea yo de pequeña estuve en clase de guitarra un par de años lo que soy yo, no Daniela, obviamente pero lo dejé y hace un par de años volví y estuve otro año hasta que me vine aquí a Barcelona y aquí, claro aquí ya no tengo mi guitarra no puedo dar clases pero sé tocar más o menos la guitarra lo que siempre me ha gustado también es tocar el piano que mira cómo lo toca parece mi madre escribiendo en el teclado del ordenado la pobre mujer ay, Dios mío de mi alma en serio es que no o sea, me gustan mucho los instrumentos la guitarra me encanta pero el piano es algo pendiente que tengo aparte de aprender a tocar bien, bien la guitarra por lo menos saber un mínimo de piano me gustaría bastante vale, la diversión la tiene completa ay, va a decir que está haciendo esta pobre niña y ya es suficientemente tarde como, llevas una hora tocando y ya va bien así que vamos a dejarlo ahí interacción social en serio es necesario Sofía que vayas al cuarto de tu hermana mira lo necesita vete a hablar con ella pobre niña en serio pero no quiero molestarla es que vamos a conocerla mejor a ver si hay forma de que nos caiga un poquito aunque voy a seguir troleándola tal cual en serio ha sido buenísimo lo que ha pasado en el capítulo anterior que le he quitado el sándwich voy a poner burlarse de gusto musical ojo al dato contémosle un chiste dar consejos sobre relaciones porque como nosotras somos tan despiertas hemos tenido tantos novios pues vamos a darle consejos a esta pobre niña por lo menos vamos a decirle que su falda sea un poquito más larga que su ropa interior sea posible porque si no va ella muy fresquilla le vamos a elogiar la casa aunque no sea de ella es de sus padres pero bueno que importa vamos a alegrarle el día ya sería la noche no estoy conforme con nada os dais cuenta pero es que las opciones que me dan no son normales y a ver vamos a ver que pasa está este hombre aquí y donde está Clara dime que no está en el sofá Clara ni siquiera ha vuelto a casa la ha dejado a su familia no entiendo no entiendo que ha pasado aquí y si me meto en la cama con su marido tendría algún problema con ella seguro así que mejor vamos a dejarlo y vamos a cenar que me han hecho hamburguesas chaval son vegetales pero no importa vamos a servirnos una ración y mira mira aquí Clara ahora sí que va a dormir ¿no? vamos a cotillar sí, sí, sí va a dormir escucho que me iba a meter en la cama con el marido y dice que ¿qué? no te lo crees ni tú y aquí está Daniela comiéndose una pedazo de hamburguesa que se va a quedar hasta los topes así que vamos a guardar el resto aquí para que no se pongan mal no podemos guardar el resto ahí así así que vamos a esperar a que se la termine y la ponemos ¿pero qué le pasa? Daniela ¿de quién te has enamorado hija de mi alma? que yo todavía no lo sé no me has contado nada a ver tiene buena pinta aunque sea una hamburguesa vegetal yo nunca he probado una hamburguesa vegetal o sea he probado una hamburguesa con cosas vegetales dentro en plan lechuga y eso pero una hamburguesa vegetal la verdad es que no no lo sé jugar a los 104 durante 5 horas tú sabes cuántas horas llevo yo jugadas a los simpa que me diga que tengo un reto por jugar 5 horas este juego no se entera de nada y ya le está costando meterse la hamburguesa después de estar acostumbrada a setas, setas, setas y alguna fresa ya comerse una hamburguesa le cuesta más tiene el estómago chiquitito, chiquitito no le entra bien pero es lo que hay creo que va a tener que dormir en el sofá porque están todas las camas ocupadas a no ser que Sofía sea tan generosa mira vamos ¡eh! o sea está el plato vacío y coges una hamburguesa pero ¿de dónde? en serio está fatal esta chica está fatal vamos a guardar esto y oye why not vamos a intentar dormir con Sofía vamos a ver yo estoy esperando a ver guarda esto en la nevera si las hamburguesas en la nevera un poco extraño todo uy pero quítate ahora se despertará si se despierta no nos deja dormir Sofía ¿por qué no te vas un rato por ahí? gracias no parece que no vuela Sofía sé buena que yo no tengo cama no tengo cama déjame anda que estoy cansada hija mía es que no comprendes a la gente no tienes este tipo de necesidades ups que viene todo el mundo a echarme bronca que viene la gente espérate espérate mmm si 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 Daniela es lista como ella sola que me echen de la habitación de abajo pues me voy arriba y duermo lo que pueda vamos a ver si no viene nadie a molestarnos y si no es así pues la dejamos dormir y bueno parece que ya viene Sofía otra vez ya nos ha dejado dormir un par de horas pero ha sido suficiente ya para Sofía para su gusto que ni siquiera es su cabo o sea que te importa es que con razón nos llevamos tan mal es que es una entrometida no viene su madre ni su padre a decirme nada y viene ella anda y vete a cascarla un rato Sofía en serio o sea déjame vivir porque voy a seguir durmiendo el rato que me dé la gana no el que tú me digas a ver si me entiendes ahora viene este hombre y digo pues bueno vale es tu casa voy a tener que pedirte que te vayas ahora me han echado me han echado vamos a intentar no 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 me deja me han echado y no me deja pues nada yo que quería ay te pones a hablar aquí aquí no me dejan llamar la puerta pues nada mira nos vamos y vamos a aprovechar el día ya que hemos dormido más o menos aunque la higiene estaba así así pero no pasa nada nos venimos aquí a nuestro lugar favorito por lo que parece porque es el más que hemos visitado y vamos a hacer algo no sé en plan pintar un cuadro escribir otro libro que se yo lo que nos vengan gana cualquier cosilla nos viene bien ahora mismo la pillería se ha apoderado de ti si un poco no ser robo ropa y demás no sé mira robo ropa si es que lo digo todavía no me había dado cuenta ay no sé cómo hacer nada con esta mujer de verdad lanzar monedas sí que tengo yo para lanzarte nada vamos a pintar como que con referencia no tengo ni idea qué significa un cuadro de arte pop de los grandes ala que te den dinero baja venga a pintar tenemos que ducharnos en serio vamos a ver el arte que desprende esta mujer con la brocha en serio está de mal humor porque apesta yo también estaría de mal humor si tendría que olerme así porque es que es un olor que ya llevas encima que no te lo puedes quitar no puedes girar la cara y dejar de olerlo no no lo llevas encima oye está tremendo este cuadro si es que tengo ganas de quedármelo para cuando Daniela sea otra vez rica quedármelo y ponerlo en la casa es súper bonito ¿cuánto cuesta? 247 amigo mío vamos a ver vamos a crear una copia por 247 ¿vale? no hoy tampoco nos ha salido bien la primera vez estuvo bien pero ¿eh? o si anda que no no, no, no para, para, para que lo vendo y este también oh dios mío que sí que me ha salido de o no yo tenía más dinero me siento estafada ahora mismo no sé qué ha pasado ah pero claro vende pero vende no, 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 no claro ¿pero qué? ¿qué estoy haciendo? estoy no me entero vale con razón ahora pero me he quedado más o menos en las mismas así que vamos a pintar otro vamos a pintar un paisaje a ver qué tal a ver qué bien pinta Daniela no sé esta fuente por ejemplo algo, no sé lo que le inspire a ella no sé qué estará viendo para pintar nada un libro me ha dado siete y que el otro seis mi buena vida este la ha dado mucho menos hombre Pokémon es más exitoso todos lo sabemos que la vida de Daniela que la pobre encima fue la parte buena eh ¿qué le vamos a hacer? quiero mirar una cosa aquí había ordenadores ¿verdad? sí claro en serio tienes uno en tu casa ¿qué vienes aquí? donar claro escribir libro de género relato corto y para niños oye pues para niños me da más dinero ¿qué quieres que te diga? si escribo otro será para niños y en vez de Pokémon escribo Digimon ¿qué te parece? ay no me ha gustado nunca lo Digimon ¿en serio? ¿es esto lo que has pintado esta birria? bueno pues está en 190 oye véndelo ¿qué quieres que te diga? Daniela pero no te huelas hija es que eres más hoja más hoja más oca vamos a pintar un cuadro abstracto hoy va a ser el día de pintar hola o sea tremendo cuadro se ha creado aquí ¿no? me gusta me gusta el caballete se ha hecho más grande tendrá para regularlo supongo por ahí y vamos a ver que el arte de Daniela fluya con el cuadro abstracto está bonito de momento el más que me ha gustado es el primero pero con diferencia estaba súper guapo no sé me ha gustado bastante la verdad pero me he liado yo a la hora de venderlo y creo que he perdido un poco de dinero en vez de ganarlo pero bueno todos cometemos errores ¿eh Daniela? ah pero ya está no 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 vende vende ¿pero dónde vas hija mía? que sí que... hola que estás toda guarra chaval vale, vale, vale vamos a hacer una cosa tenemos que irnos de aquí urgentemente y esta vez sí que vamos a ir al gimnasio no, 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 no sí, sí, sí vamos a ir al gimnasio es que cuando me pongo indecisa la cosa va bastante mal cada profesión tiene una emoción ideal si la Daniela o sea la profesión de Daniela es el arte y tiene que estar inspirada esa es la emoción que le viene bien a ella para hacer las cosas mejor y ahora mismo estaba inspirada antes de estar incómoda como lo está ahora mismo y lo que tiene que hacer esta bella mujer porque aunque ahora mismo por fuera está asquerosa por dentro es muy bella ella es venir aquí a ver si este es el correcto siempre dudo vale no es el correcto pues este vale el lado rojo es el de chicas y el verde es el de chicos a ver si me lo aprendo para la próxima aquí todo el mundo viene después de hacer el deporte yo simplemente vengo a borronear un poco de agua hola eres muy normal Teresa sí, sí, sí es entrenadora ojo esta es la entrenadora vale perfecto y Daniela se mete yo no la he mandado a la ducha ella es autónoma o sea se mete ahí porque le da la gana pues perfecto oye creo que a ti te conocíamos sí así que vamos a proponer un plan disparatado no dime que no pero Daniela ¿dónde vas con la toalla enredada a hablar con un chicuelo? o sea ¿ves normal esto? ¿y si se te cae la toalla y te quedas aquí en cueros delante de tu amigo? es que no puede ser el de verdad no tiene vergüenza ya sabemos todos que Daniela no tiene maldita vergüenza vamos a decirle que está muy bien va al gimnasio vamos a alegrarle o sea vamos a alegrarle el día capaz que se quitará todo ahí hay puntos ¿sabes? mejor forma de alegrárselo seguro que no tiene que sí Daniela que está muy cansada ya lo sé amiga mía y tienes que comer algo también entusiasmarse vamos a entusiasmar no para algo a ver si le cogemos técnicas de baile a ver si le cogemos el puntillo a este nos hacemos sus amigos y podemos ir que se yo a su casa o algo no 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 la estamos pagando esto no está bien hablar de intereses a ver oh dios mío ¿pero qué te pasa pijuela? que va toda pija ¿eh? ya sabes vale preguntar por autofavorito y te dirá Daniela Lago son autofavoritas o sea mis libros son los mejores perfecto ya nos estamos haciendo medios amigos pero es hora de irnos ya a casa porque hay que descansar y hay que comer oh dios mío la comida va a ser un poco verás ay qué cara no está muy contenta ¿no? pero pero por qué no se viste que sale a la calle así con la toalla ¿en serio? ay las profesiones tienen tareas diarias que suben el rendimiento sí pero a ver si no tengo trabajo ¿qué me estás contando? si es que no puedo tener trabajo tú me estás viendo lo de gracia que es la pobre niña como para encima mandarla a trabajar que no que no que no tú hazme caso ponte tu ropita vamos a comer hoy no te voy a hacer sufrir tanto vamos a ser un poco buenos y vamos a darte de comer fresitas que las fresitas están ricas y son sanas no como las setas que te hacen ver cosas que después no son y tenemos problemas Daniela porque tú no estás muy bien todos lo sabemos y quizás y quizás sepamos el por qué vale vete comiéndote las fresas pero ay odio que tengo que ponérsela una a una porque no se las come todas juntas pero todavía es muy pronto para mandarte a a dormir no pero es que está reventadita la pobre claro no la han dejado dormir bien es lo que tiene pero es que si la manda a dormir ahora se le va a descompensar el horario totalmente no me gusta la idea pero si no se va a quedar dormida por ahí que hago dios mío de mi alma pues no lo sé supongo que la mandaré a dormir y el capítulo ya hoy hemos conseguido otro tanto dinero no muchísimo pero si unos 200 o por ahí pintando los cuadros ya que me he equivocado podríamos haber conseguido un poquito más pero o por lo menos no haber perdido tanto pero bueno la vamos a mandar a dormir en cuanto recoge estas cositas que tiene aquí cerquita cerquita ahora cerquita cerquita y la mandaré a cuenca ya verás vamos a excavar esto por aquí no hay nada más solo las cosas que tenga más a mano porque si no esta pobre mujer la vamos a desgraciar hoy es que se va a caer al suelo se va a caer en redondo así que después de vender esto oh se ha quedado dormida mira mira que pinta pobrecita no 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 pues vamos a mandarla ya a dormir y va a estar a tope porque es muy pronto y va a ser que que cuando se despierte aún sea temprano y la voy a poder dormir todo lo que quiera así que mientras duerme vamos a vender estas poquitas cosas que ha cogido bueno estas poquitas solo ha cogido una realmente pensaba que había cogido algo más pero no la voy a mandar a dormir todo el rato hasta que sea de día y entonces nos vemos en el siguiente capítulo así que ya sabes si te ha gustado el vídeo lo guía a mí y déjame un comentario adiós encima se rumorea que ahora mismo hay un fiestón lo siento claro